Me dejaste aquí, tirado en el salón Debiendo pena, olvidando ayer Aprecio más la vida y me va mejor Tantos los sueños quedan por ver Y ahora estoy volando Y pa' lo mío sin pena y rabia vivir cantando No voy a enredarme otra vez en tu falda Ahora estoy volando Y pa' lo mío sin pena y rabia vivir cantando No voy a enredarme otra vez en tu falda Me he dado una gustito, mi amor Me siento libre fuera del rencor Por todo lo que yo hice, brindo y perdono La familia por siempre nunca abandonó Tira a su lado hermano, siento el aire Aprendimos a nadar entrando siempre donde cubre Aprendo todo lo que sé que a mí me vale Pues el barrio es el barrio en un anuncio de perfume Con un tango esquivando en malfario Recuerdo que de niño me pasaba en el barrio Salidas por la calle pa' rularnos unos gramos Yo mi hermano, soñamos con llegar alto Ya lo sé, ya lo sé Que la vida no es tan fácil Pero tranqui eso es primo Ya lo sé, no me crees Ahora vivo a otro sitio, a otro plano Estoy volando Y ahora estoy volando Y ahora estoy volando Y pa' lo mío sin pena y rabia vivir cantando No voy a enredarme otra vez en tu falda Ahora estoy volando Y pa' lo mío sin pena y rabia vivir cantando No voy a enredarme otra vez en tu falda Vámonos, vámonos, vámonos aquí Vámonos, vámonos, vámonos aquí Y ya lo sé, vay aro ¡Vay aroche Víjate Yo me напomensé Cojet ¿Quién?